¿Qué tal amigos graficionados? Me encuentro en este momento afuera del Estadio Exploria, o como se le conoce, el Estadio del Orlando City, sede del partido entre la Selección del Salvador y su similar de Estados Unidos por la Liga de Naciones de CONCACAF. Vamos a ver cómo se ve el recinto deportivo acá en el estado de Florida. Ubicado en el centro de la ciudad, el Exploria Stadium tiene una capacidad para 25,500 aficionados y por primera vez albergará un partido de la Selección Mayor de Estados Unidos cuando se enfrente a El Salvador este lunes a las 7 y media de la noche por Liga de Naciones de CONCACAF. Habitualmente en este escenario deportivo se disputan los partidos del Orlando City, equipo de la MLS, aunque también juega el Orlando Pride, equipo de la National Women's Soccer League y también hay algunos partidos de la USL, lo que sería la segunda división del fútbol estadounidense. El estadio fue inaugurado en 2017 bajo el nombre de Orlando City Stadium. Sin embargo, dos años después, Exploria Resorts, una entidad de tiempo compartido, adquirió los derechos del recinto deportivo y por ende lo nombró Exploria Stadium, nombre que permanece hasta la fecha. Hay que recordar que en este escenario deportivo han jugado figuras de talla mundial, como lo fue Ricardo Cacá en el ocaso de su carrera y el jugador salvadoreño Darwin Seren, ya que limitó tres temporadas con el Orlando City. Volviendo al partido de Liga de Naciones que se va a disputar este lunes en la noche, hay que recordar que las entradas están disponibles en las plataformas digitales del Exploria Stadium y rondan desde los 24 dólares hasta los 671. Este será el último partido de la fase de grupos de Liga de Naciones de CONCACAF antes de conocer a los clasificados que irán al Final Four partidos que se disputarán en la ciudad de Las Vegas.